Bienvenidos a la décima temporada, tenemos un gran anuncio que hemos estado esperando con ansias por contarles. A partir de la próxima semana intentaremos subir los videos de acuerdo a la siguiente programación. Lunes y martes, relato en Alguien te observa en la oscuridad, canal de YouTube. Miércoles, investigación en laboratorio de misterio, canal de YouTube. Jueves, micro relato en la página de Facebook de Alguien te observa en la oscuridad. Y lo más importante, tendremos nuestra primera reunión en la Ciudad de México. Será un tour guiado por uno de los lugares más embrujados que conocemos. Pronto estaremos revelando todos los detalles. Ahora sí, que venga la oscuridad. Tan pronto como salió del tren subterráneo, miró hacia arriba y se encontró con un oscuro y nublado cielo que amenazaba tormenta. Hacia el horizonte se arremolinaban negras nubes que le daban un aspecto lúgubre a la tarde. La humedad ya se podía respirar. De la estación a su casa, tan solo hay seis cuadras que ella recorre caminando. De día, parece un lugar seguro. Los comercios que hay sobre la avenida llenan de ruido el camino. Pero cuando empieza a caer la noche, la avenida se convierte en un refugio para el crimen y cualquier cosa o persona que decida ocultarse en las penumbras. El aguacero está cada vez más cerca, al igual que la oscuridad. Las farolas que adornan la calle aún no se han encendido. Poco a poco, el lugar se comienza a convertir en una boca de lobo. Marina camina sobre una delgada acera. Del lado izquierdo pasan los coches casi rozando la banqueta. Del lado derecho, un imponente muro se alza a más de dos metros. Una gruesa gota le cae sobre el dorso de la mano derecha. En menos de un minuto, la lluvia empezará a caer a manera de tormenta. La muchacha aprieta el paso, no trae paraguas. Súbitamente, algo le es lanzado desde lo alto. Le cae en el rostro. Ha venido desde el otro lado del muro. Logra atraparlo con las manos antes de que esto caiga al piso. Es un ramo de flores, rosas blancas y amarillas amarradas con un listón rojo. Se detiene momentáneamente y posa el ramo de flores sobre el piso. Entonces voltea a su derecha. El muro que tiene ante ella separa la calle del cementerio. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Naturaleza muerta resucitando. Ella llega a casa y no encuentra a nadie. Su esposo regresaría al día siguiente por la madrugada. Marina se lamenta no haber comprado comida para ella en la calle. En el refrigerador no encuentra nada para cenar y entonces se tiene que ir a la cama con hambre. No solo el refrigerador está vacío. La sala no tiene muebles, el comedor aún está empacado y muchas cosas todavía están en cajas. No tiene ni una semana que ella y su esposo se mudaron a esa casa. Piensa, antes de dormirse, que él llegaría con hambre y también se acostaría con el estómago vacío. Pero el sueño la vence. Es temprano, pero al día siguiente se tendría que levantar a las 5 de la mañana. Se queda profundamente dormida un par de minutos después de las 9 de la noche. A las 2 de la mañana, el ambiente en la casa se comienza a poner tenso, pero ella no es capaz de notarlo. Solo da vueltas en la cama. Duerme profundamente, pero está incómoda. No descansa. Se queja en voz baja. A las 3 de la mañana, al interior del sueño, ella siente un fuerte golpe en la espalda. Se produce un espasmo que la arranca súbitamente de su sueño. Se sobresalta y despierta bañada en sudor. Aventada al borde de la cama, a punto de caer al suelo. El corazón le late con fuerza y le cuesta recuperar el aliento. No puede recordar claramente qué era lo que estaba soñando, pero aún le queda la sensación de que algo la golpeó fuertemente y la lanzó por los aires con violencia. Ni bien se ha recuperado del susto, suena el teléfono. El sopor en el que se encuentra no le permite recordar que el teléfono aún no ha sido conectado por la compañía telefónica. Se aproxima, lo descuelga, lo pega a su oído derecho y espera. Del otro lado de la línea, alguien respira con la boca pegada a la bocina. Pero no dice nada. Marina se impacienta y está a punto de colgar cuando escucha una voz que le dice que su esposo ha sufrido un accidente. Esas palabras le retumban en la mente. Ahora sí está completamente despierta. Abre los ojos desmesuradamente y sus sentidos se afilan. Despídete de él. Escucha decir por el auricular. Marina hace muchas preguntas. ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? ¿Quién habla? Por un instante piensa que es una llamada de extorsión, pero luego escucha la voz de su esposo. Se queja, jadea dolorosamente. Alcanza a escuchar que él pide perdón, pero ella no entiende por qué. Marina sigue haciendo preguntas, pero no obtiene respuestas. Él comienza a despedirse. La voz de su esposo es tan sincera que ella lo cree todo. Le dice que se vaya sin remordimientos, que ella lo ama, que puede descansar en paz. Escucha un fuerte suspiro y de nuevo la voz que escuchó al principio de la llamada. Le dice que su esposo sufrió un choque en la carretera. Unos kilómetros antes de entrar a la ciudad, que su cuerpo será trasladado, le pide que vaya preparada porque lo que va a ver es algo demasiado difícil de asimilar. Ella sale a la calle, va llorando, le tiemblan las piernas, toma el primer taxi y le pide al conductor que la lleve un poco más allá de los límites de la ciudad. Al llegar al departamento de policía donde fue citada, lo primero que encuentra es un coche convertido en un montón de fierros retorcidos. Le fue colocada una banda amarilla a su alrededor. El automóvil de su esposo ha quedado reducido a nada. Evitaremos los detalles macabros y sangrientos, pero es necesario que sepas que el choque fue tan fuerte que el hombre murió instantáneamente. Dejando sin explicación cómo es que se hizo la llamada que ella recibió en la madrugada, cómo es que él pudo hablar con ella. Incluso en el departamento, los oficiales de policía se mostraron sorprendidos, pues no hallaban la manera de comunicarse con algún familiar. Sin embargo, ella había llegado sin que la llamaran. La semana siguiente fue muy difícil para ella. Apenas retomaba su vida nuevamente, cuando sucesos inexplicables comenzaron a ocurrir en su casa. Una noche, después de dar vueltas en la cama durante varias horas, por fin se quedó dormida. Cuando alcanzó el sueño profundo, le sucedió algo que jamás había experimentado en su vida. Tenía conciencia de que estaba dormida, salió de entre las sábanas con dificultad y se vio a sí misma tendida sobre la cama, como en un sueño astral. Caminó al pie de la cama, y mientras, observaba su cuerpo, las venas de sus brazos palpitar, su pecho hincharse con la respiración. En algún momento le pareció aterrador lo que estaba presenciando. No con tanta frecuencia te puedes ver a ti mismo. No es tan común desprenderte de tu propio cuerpo. Pensó que debería volver a introducirse a su cuerpo, pero no sabía cómo. Entonces, el ambiente en la habitación se comenzó a hacer más pesado. La luz que entraba por la ventana, desde la calle, se debilitó y la habitación quedó sumida en penumbras. El tiempo parecía estar suspendido. A sus espaldas escuchó un pequeño murmullo. Luego pasos. Era evidente que alguien se aproximaba a ella. Marina no podía voltear ni moverse. Estaba paralizada. Sobre su hombro derecho sintió una presencia helada. Pero no tuvo oportunidad de ver qué o quién estaba ahí. De pronto, el ser tras de ella le dijo, tú puedes descansar y yo no. La muchacha sintió un espasmo que la liberó de su parálisis. Volteó y no vio a nadie. La voz volvió a hablar y le dijo, sigo aquí. Marina sabía que estaba soñando, pero aún así se sentía inquieta y aterrada. Entonces pudo ver a la persona que le hablaba, reflejada en el espejo del tocador. Ese ser caminó hacia la cama, del lado izquierdo, donde se encontraba el cuerpo de Marina profundamente dormido. No era su esposo ciertamente, y al ver la silueta y escuchar la voz, creyó saber de quién se trataba. Ese ser alzó la mano y la puso sobre la frente de la muchacha dormida. Luego la retiró y golpeó fuertemente la mesa de noche que tenía a su lado. En un instante, la parte de Marina que estaba fuera de la cama, fue sustraída por una fuerza externa que la hizo regresar inmediatamente al cuerpo, y en menos de un segundo, despertó sobresaltada por el ruido que había producido el golpe en la madera del mueble. Se incorporó, y vio que en la mesita de noche, se abría lentamente un cajón. Rechinaron las bisagras causándole un profundo escalofrío. Con temor, se acercó al borde de la cama, y sin bajar los pies al piso, se asomó hacia el interior del mueble. Dentro de éste, había un ramo de flores. Rosas, amarillas y rojas, atadas con un listón rojo. Frescas, recién cortadas, expedían un fuerte aroma que inundó el ambiente. Eran casi el mismo ramo que le habían lanzado aquella vez que caminaba al lado del cementerio. El olor le despertó varios recuerdos, y por fin reconoció dónde había visto antes ese tipo de arreglos. En casa de su suegra. No pudo volver a dormir. Se mantuvo despierta pensando e intentando encontrarle el significado a lo que había ocurrido. Tan pronto como el sol se alzó por encima del horizonte, tomó su bolsa y fue a casa de la señora. Llegó rápido. Cuando estuvo ante esa enorme casona, contempló el portón y la fachada. Tenía casi dos años que no se acercaba ni un poco a ese lugar. Tocó el timbre, pero nadie salió. Las plantas en el patio se veían descuidadas. Algo le decía que no iba a encontrar a nadie dentro. Pero siguió insistiendo. Comenzó a golpear la puerta y ésta se abrió al tercer intento. El sonido que hizo el portón retumbó al interior y ella, de alguna manera, sintió que algo dentro se había despertado. En toda la casa predominaba un horrible olor. Marina ya se imaginaba lo que se iba a encontrar dentro. Se le revolvió el estómago al mismo tiempo que se le hizo un nudo en la garganta. Su suegra había sido abandonada y ahora seguramente se estaba pudriendo al interior de esa enorme casa. Al centro de la sala vio un ramo de rosas armado de la misma manera y con las mismas flores que ella había recibido. Solo que este ramo estaba marchito y seco. Mientras subía las escaleras, la pestilencia se volvía más fuerte y penetrante. El barandal de madera crujió sin que ella lo estuviera sosteniendo y eso hizo que el ambiente a su alrededor se volviera perturbador. El sol no alcanzaba a colarse por las ventanas y la energía eléctrica había sido suspendida, por lo que ella tuvo que hacerse paso entre la oscuridad. La puerta de la habitación de la señora estaba bien cerrada. Parecía sellada. Trató de sacudir la perilla, pero la madera no se movió ni un poco. Estaba muy firme. Tras de esta, daba la impresión de que se hubiera levantado un sólido muro de piedra. Marina regresó a la sala y se sentó en el sucio sillón. Miraba con detenimiento el ramo seco de flores y pensaba en aquellos que habían abandonado a la anciana. En realidad no los conocía, ni sabía dónde localizarlos. Recorrió con la mirada la sala, el recibidor y el comedor. En todos lados había de esos ramos de flores. Súbitamente cayó en cuentas de que la voz de quien le había marcado en la noche en que su esposo murió, pertenecía a esa mujer. Probablemente por eso, la señora hizo contacto con ella. Decidió regresar más tarde a esa casa con veladoras y candados. Sin que nadie la pudiera ayudar a tomar una decisión tan fuerte, pero a la vez extraña. Optó porque no haría nada para que saliera el cuerpo de esa propiedad. La dejaría descansar en su casa indefinidamente. Por la tarde, encendió un pequeño altar al pie de la puerta. Rezó un poco y pidió por su descanso eterno. Decidió que había sido suficiente por ese día y se dirigió hacia las escaleras. Mientras caminaba, escuchó que algo se movía al interior de una de las habitaciones que había ignorado. Se había ignorado cuando llegó. Volteó por encima de su hombro y vio que la perilla de esa puerta relucía más que las otras. Parecía nueva o estaba bien pulida. Regresó y trató de abrir esa puerta. La perilla cedió y se desarmó al toque de su mano. Del otro lado cayó la otra parte de la manija y quedó el agujero que ocupaba ese mecanismo. Se asomó y vio una vela encendida en la habitación. Con un poco de dificultad, abrió la puerta. Esta se arrastró y golpeó objetos metálicos que habían en el suelo. Cuando entró al cuarto, vio decenas de perillas de metal tiradas en el piso. No le tomó la suficiente importancia y entró. Ya adentro se sorprendió y se aterró al mismo tiempo. Había siete sillas formando un círculo. Cada silla tenía una figura humanoide, sentada en ella. Eran cuerpos de tamaño real, fabricados con ramas. Algunos tenían prendas, otros portaban joyas. No dudó en caminar hacia el centro del círculo, pues uno de los cuerpos le había llamado la atención. Tenía la complexión de su esposo muerto. Se agachó a mirarlo y le vio en un brazo el reloj que él siempre usaba. Y en las manos apretaba un ramo fresco de flores, como los que estaban repartidos por toda la casa. Cada figura en cada silla tenía una veladora a sus pies, menos la del cuerpo que representaba a su esposo. Necesitaría la ayuda de un experto para saber qué estaba ocurriendo ahí. Llegamos a la macabra conclusión de que esa enorme casa es un mausoleo familiar, donde los deudos acuden regularmente a dejarles oraciones y un poco de luz a todos los que se fueron antes de tiempo. El círculo estaba cerrado. Marina se estremeció al notar que ya todas las sillas estaban ocupadas, lo que significaba que no le sobrevivía ningún cuñado. Salió ya entrada la noche y decidió dejar la puerta de la casa entreabierta, así como la había encontrado. A partir de entonces regresaba una vez cada quince días a encenderle a su suegra y a su esposo, un par de veladoras y a estar unas horas en esa casa. Ventiló las habitaciones y poco a poco el olor se fue desprendiendo de las paredes, de los muebles y del ambiente. Jamás entró a la habitación donde estaba el cuerpo de la señora, pero sí a donde estaban los hijos. Varias veces encontró los cuerpos hechos de ramas fuera de su lugar y las sillas vacías. Sentía que se movían a sus espaldas, que caminaban cuando ella no miraba, pero con el tiempo eso dejó de asustarla y se prometió jamás dejar de visitar ese lugar. Comparte y comenta. Agradecemos tu preferencia y te damos la bienvenida a la temporada 10. También te esperamos en nuestra página de Facebook. Alguien te observa en la oscuridad.